Hola amigos, yo soy el profesor Bani Rodríguez. Bienvenidos a esta nueva clase de álgebra. Estamos solucionando el álgebra de Valdor, en esta ocasión el ejercicio 7. Vamos con el punto número 1. Tenemos x más 2x. Si nos fijamos hay dos términos algebraicos. Un término algebraico y otro término algebraico. Los términos algebraicos empiezan donde hay un signo más o un signo menos. En este caso, cuando no hay signo, asumimos que es positivo. Aquí empieza el término algebraico y termina donde aparece el siguiente más o el siguiente menos. Cuando un término algebraico no tiene coeficiente, o sea que la letra está solita, entonces asumimos que su coeficiente es 1. Ahora verificamos que los dos términos algebraicos sean semejantes. El primer término tiene como parte literal x, el segundo término tiene como parte literal x. Son semejantes, quiere decir que los puedo sumar o restar. Signos iguales se suman y la respuesta queda con el signo del número mayor. 1 más 2 da 3. Y el resultado nos tiene que dar semejante. Porque si estoy sumando papas y papas, sería imposible que el resultado diera yucas. X y x, el resultado debe darme en x. Vamos con el segundo punto. Dice, 8a más 9a. Tenemos un término algebraico y otro término algebraico. El primer término algebraico no tiene signo, se asume que su signo es positivo. Revisamos si se pueden sumar o restar. A. A. Los dos tienen como parte literal la letra A. Quiere decir que los dos términos son semejantes. Se pueden sumar o se pueden restar. Signos iguales se suman y la respuesta queda con el signo del número mayor. En este caso, el número mayor es el 9 y su signo es positivo. Y signos iguales se suman. 9 más 8 me da 17. Y la respuesta debe quedar semejante. A. Tercero. 11b más 9b. Una vez más, un término algebraico y otro término algebraico. Recuerden que los términos algebraicos empiezan donde hay un más o un menos. Como este no tiene signo, se asume que es positivo. Aquí empieza el término algebraico y termina cuando aparece el siguiente más. Revisamos si son semejantes. Tiene como parte literal la B, tiene como parte literal la B. Si son semejantes. Quiere decir que se pueden sumar o restar. En este caso, la respuesta va a quedar con el signo del número mayor. O sea, positiva. Y los dos signos son iguales. Quiere decir que se suman. 11 más 9 me da 20. Y la respuesta debe ser semejante. 20b. Cuarto ejemplo. Menos b. Menos 5b. Aquí empieza este término algebraico. Termina acá. Y empieza el segundo término algebraico. Si nos fijamos, el primer término algebraico no tiene coeficiente. Cuando no tiene coeficiente, el coeficiente es 1. Ahora verificamos que sean términos semejantes. Son semejantes porque los dos tienen como parte literal la letra B. Significa que se pueden sumar o restar. Signos iguales se suman. Y la respuesta queda con el signo del número mayor. El número mayor es el 5 y tiene como signo negativo. Signos iguales se suman. 1 más 5 me da 6. Y la respuesta tiene que ser semejante. B. Quinto punto. Menos 8m. Menos m. Revisamos cuántos términos algebraicos hay. 1 y 2. El segundo término algebraico no tiene coeficiente. Asumimos que su coeficiente es 1. Verificamos que sean semejantes. Tienen la misma letra. M a la 1. M a la 1. Significa que se pueden sumar o restar. Como son semejantes, escogemos el signo del número mayor. El 8 es mayor y su signo es negativo. Y signos iguales se suman. 8 más 1 me da 9. Y la respuesta debe dar semejante. O sea, m. Amigos, ha sido todo por este momento. Espero que les haya gustado la clase. Espero que repasen mucho en casa. Nos vemos en el próximo video para ver la siguiente parte de la solución del álgebra de Valdor. Ejercicio 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!